bueno chavales ya estoy en el alto del angliru la verdad es que ha habido un momento de niebla cerrada cerrada que digo me voy a cagar como éste como éste hacia arriba pero no aquí la visibilidad es aceptable veo gente que va a hacer lo mismo que yo así que me voy a cambiar y voy para allá no hace frío pero tampoco hace para estar aquí en bikini bueno aquí estamos en el alto del angliru y vamos a ir direccional que está por allí y bueno estoy comiendo un bocadillo ahí hay unos cuantos coches de gente que va a hacer exactamente lo mismo que yo porque vamos a ir a ver el final de la decimo octava etapa o decimos vamos para allá seguimos dirección al gamoneteiro siguiendo el track como podéis ver sin ningún problema como todo buen senderista que se precie he empezado comiéndome un buen bocata porque si me tiene que pillar la noche si me tiene que pillar la vida aquí que me pille con la barriga llena claro no vaya qué desgracia no bueno mientras esté así firmo porque es una temperatura ideal corre un poco de brisa pero hay visibilidad y no llueve pero la montaña montaña domina al hombre así seguimos para allá bueno ya estamos a puntito de llegar mira y la niebla se ha cerrado se ha cerrado mucho a ver si levanta se oye el helicóptero por ahí de la vuelta pero no vemos nada en este momento es el que realiza ese cambio de ritmos tienen a misman del equipo de la formación de ese mes que tal desde abajo a pie, no campeones hoy, de aquí bueno, gracias Vimenares y Michael Store y Rintelame a continuación, fijaros que estamos hablando de cordones que han ganado en esta presente edición de la vuelta el trabajo realizado, un saludo también a la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional como cada día esto es, nos vamos ¡Venga, venga, venga, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga ahí! ¡Venga, Robli! ¡Venga! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, va, 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 venga! ¡Venga ahí, venga! ¡Vamos, Cruz! ¡Vamos, Cruz! ¡Venga, vamos! ¡Venga ahí! ¡Venga, venga, va, va! ¡Venga, venga! Bueno, no se ve nada Como puedes ver No hay nadie Y lo único que puedo hacer es seguir el track Mira, allí clarea Pues vamos hacia allá Cago en la leche, Marche Este repecho Joder Me queda un poquillo Pero es que he subido todo eso Desde ahí abajo Ay, madre Tiene que menarse tan deprisa Y la niebla que se cierra otra vez Qué gustazo Creo que pasando esta colladina Ya Debería haber la furgoneta Si no Joder Ay, madre Hacía que no hacía más de estas La hostia Pero bien Bueno Es en cuanto se mete la niebla Es la hostia Mira Se mete la niebla Mira Desde aquí Se debería ver la furgoneta Y qué ves Pues eso Nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada Esta sí es la buena La definitiva Y está empezando a chispear A ver Por ahí tienen que estar la furgosa Y dentro de nada En el reloj Me tiene que aparecer El final de etapa El track Así que Vamos a ver Vamos a ver Ay, qué bien bajamos Qué bien bajamos chicos Así que Subtitulado